Es posible que este sea el mayor leak de la historia de Fortnite, aunque tengo que decir, nada de esto está confirmado. Pero sí quiero dar el aviso de que si ustedes no quieren spoilearse de nada, más allá de lo que diga el título, esto es potencialmente un leak. No se sabe exactamente cómo, cuál sea la situación o lo demás, pero bueno, voy a mencionarlo. Lo que están a punto de ver es lo que parece ser el roadmap de todo 2024. Roadmap se le llama a básicamente el cómo ponen, hacen display, digamos, dentro de un gráfico de lo que está por venir para ir planeando cosas y demás. Si es que esto es real, lo que parece ser, si es que es real, es las típicas documentos que se hacen internamente para referenciar información en grupos de trabajo, etc. Que hay gente que no toma en cuenta eso. La gente cree que dice, oh, pero eso no es real porque no es un render de Lola. No tienen que ser renders del juego, ya que esto simplemente es un documento para uso interno. Bueno, si es que es real, eso es lo que asemeja ser. Y se los digo yo como alguien que ha trabajado en, no Epic Games definitivamente, pero sí que ha trabajado en videos, producción de contenido, otras cosas. No en términos de YouTube, me refiero externo. En que simplemente uno puede usar cosas, imágenes directamente de otras cosas como referencias para entender y hacer una imagen general, una, este, y tener un concepto general de cómo va a ser una cosa u otra para entender y tener referencias a través de equipos diferentes de trabajo, etc. Me huele a eso. Ahora, si es que es real. Último aviso, voy a agrandar la imagen porque si está aquí en el centro, la ven ahí. Vamos allá. Número uno, este, hay muchísimo. Hay puesto para cada modo, hay cosas muy interesantes para cada modo y vamos a mirar. Empezamos con Lego Fortnite, si les parece. Lego Fortnite tiene, y sí, todo esto está en menos 5 píxeles de resolución. Tenemos inicialmente en marzo lo que sería la actualización de vehículos. Pueden ver que hay vehículos voladores y varios tipos de carros diferentes puestos, así que eso sería lo que significaría esto, que esto ya ha sucedido. En abril, si se dan cuenta, nos ponen otra actualización de algo y nos ponen algún tipo como de cabaña extraña, algún tipo. Esto parece algún tipo de animal o estructura. Y de hecho hay un rumor muy grande de que dentro de la próxima actualización vamos a tener una. De hecho, yo voy a hacer un video sobre esto, pero hola. Vamos a tener y por antes lo haga por separado, no lo sé. Vamos a tener la posibilidad de domar animales o de tener algún tipo de granja, etc. Hay de hecho textos actualmente en Trollhawk que hacen sentir fuertemente eso y pues eso puede ser lo que esto signifique. Obviamente aquí estamos especulando porque esta imagen no es la más directa de decirnos eso, así que por si acaso. Luego, mayo y junio, no es sorpresa para nadie, pero de que haya, que esto agregue tanto a Star Wars, pues tiene, tiene sentido. Lo que es interesante de esto es que nos muestra un Star Destroyer, así que van a aparecer de la nada o va a ser un set construible del Lego del Star Destroyer. Sería conducible, dígase que yo puedo montarme y andar por ahí. Y lo otro es, las motos estas, esto me parecería muy cool si fuera una opción. Es más, algo que yo estaba discutiendo ayer en Discord con suscriptores de Tetra, es, sería muy cool que no solo que vendieran sets de Lego de Star Wars, pero que vendieran sets de Lego de Star Wars con vehículos que funcionen. ¿Hola? ¿Cuántas personas comprarían eso? Por favor y gracias, díganme si Dios mío. Luego, julio, agosto. Esta es probablemente la imagen de la que más gente se agarra para decir, oh, esto es real y es el Lego Clombo. Esto puede significar una, muchas cosas. Número uno, el Lego Clombo que aparezca y que empieza a vivir dentro del Lego, el Clombo que se había desaparecido al Royal, sería cool. Pero más allá de eso, también esto puede significar una ampliación en la biodiversidad de Lego Fortnite grandemente. Tal vez un nuevo bioma potencialmente también. Esas son posibilidades decentes con esto, ya que es una nueva criatura del todo. ¿Dónde vive? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? Etcétera. Eso podría ser algo interesante de ver y explorar. Septiembre, esto no entiendo qué significa, pero hay molinos y hay otras cosas más. Así que, ok. Octubre, Halloween. Uy, no sé qué significa, pero me gusta la idea de celebraciones halloweenescas dentro del Lego Fortnite. Y luego hay algo nevado en diciembre, pero bueno, qué sorpresivo, ¿no? Ok, Battle Royale. Battle Royale nos muestra, y aquí es donde hay más cosas que decir todavía. Tenemos la temporada actual con dos eventos al final. Vean que los eventos los ponen como imágenes chiquitas abajo. Avatar y Star Wars. Estamos viviendo Avatar y está por empezar Star Wars bastante pronto. Dentro de la season como tal. Vean que está puesto en lo que comprende la season. Si esto es real, como están acomodadas estas cosas, vean que esto está después de la mitad de la temporada. Eso es una línea temporal. Luego tenemos hacia el puro final Star Wars. Y cuando finalice Star Wars, parece que va a llegar Fall Guys al puro final de esta season. Así que bajito con eso. Y luego el resto de la siguiente temporada. Ahora, varias cosas con esto. Varias cosas importantes además con esto. Fall Guys tiene algún tipo de evento o cosa o suceso sucediendo también para la redundancia. Así que bajo con eso. Además va a haber un evento relativo a Metallica apareciendo aquí. Y al mismo tiempo una season de Metallica en Farnet Festival de la que ya vamos a hablar. Y además algún tipo de evento o cosa sucediendo de Piratas del Caribe también. Dentro de lo que sería esa temporada siguiente. Además, eso es otra cosa que calza mucho con rumores que había. De que la season que sigue de Val Royale sea apocalíptica. Dígase, después de derrotar a Zeus o romper su lo que sea y bla, bla, bla. Se desate el apocalipsis sobre la isla y empieza a destruir un montón de cosas. Y esa sea la próxima temporada. Eso sería muy cool de ver. Pero eso es una cosa que muchos rumores han estado diciendo desde hace un tiempo. Así que es posible que esto suceda. Digo, estoy seguro que a Metallica le fascinaría estar en una season apocalíptica. En términos de temáticas. No, ¿por qué no? Este, y además la imagen que está aquí me da un feeling como de Mad Max. Estoy seguro que ustedes también habrán sentido eso. El desierto, la gente sobre los carros siendo loco y lo que sea. Me da ese feeling. Así que el rollo apocalíptico, posapocalíptico, después de derrotar a Zeus y los dioses griegos. Pues tiene algo de sentido. Fort Nightmares. Dígase Halloween. Dígase temporada especial que está hacia casi finales de año. No literalmente, pero sí en agosto creo que es. Este, ese es el Doctor Doom. Eso es confirmado. De hecho, esto es una imagen de un cómic. Y esa es una de las cosas que la mayor, mucha gente está utilizando ahorita para decir. Oh, esto es fijo, es falso. Es esta imagen de esta otra cosa. Les reitero, si esto es real. Esto no es un documento para que nadie lo vea. Ellos nunca anuncian el año con entelación. Esto sería un documento para que se muestre en mesas de trabajo, para los líderes de equipo de cada sector, etc. No es para que esto le esté viendo a alguien random, ¿saben? Así que de ser real, tiene sentido que utilicen algo como esto. Más aún porque este cómic, lo que no mucha gente le ha estado poniendo atención, más allá que creo que es de los Cuatro Fantásticos. Ahí sí que estoy súper ignorante en ese ámbito. Pero me parece que esto es de Secret Wars. Dígase de la típica cosa esta que sucede, que el Doctor Doom está en el planeta este y organiza toda la guerra. Piénsenlo, en un mapa en el que después de que se desataron los dioses, los derrotamos, desatamos el apocalipsis encima de la isla, queda en ruinas la isla. O queda súper destruida y con nadie al mando. Y de pronto el Doctor Doom entra en escena. De hecho, el Doctor Doom, la última vez que supimos de él en los cómics de Fortnite Cross Marvel, lo último que hizo fue escapar de la luna de hielo. Y se fue con un montón de una... No me acuerdo qué fue lo que agarró de poder. Algo había agarrado al punto cero, alguna cosa por el estilo. Así que este podría ser la continuación de esa historia. Y el Doctor Doom entra en la isla de vuelta y es como, ok, nadie está al mando en este momento. La isla está en ruinas. Es mi isla ahora. Y tenemos toda la mega guerra del Doctor Doom. Un montón de personajes de Marvel batallándonos con otros y usando la isla como escenario de batalla. Secret Wars es un escenario perfecto para eso. Ahora, mucha gente dice, oh, pero es que todavía no viene la película de Cuatro Fantásticos, etc. No todo lo que sucede con Marvel en Fortnite está sincronizado con el MCU. No solo existe el MCU. Hay muchas cosas directamente de los cómics. La temporada entera que hubo de Marvel en algún punto no tenía nada que ver con el MCU realmente. Era una temporada que simplemente tenía su propia temática, su propio rollo. Y además, varias otras colaboraciones que hemos tenido con Marvel han sido por los cómics directamente que han habido de la historia de Fortnite y Marvel. Así que, que no suceda en el MCU todavía no significa nada de nada de nada. Aquí podrían venir los Cuatro Fantásticos y pueden sacar otra versión de los Cuatro Fantásticos desde el MCU después. Nada quita eso. Ok. Muy importante. Este, y lo otro es que según rumores, porque hay rumores que han surgido de este específicamente, eso sería una temporada de Marvel. Esto no sería solamente que el Doctor Doom aquí, lo que sea. No, sería una temporada otra vez de Marvel como tuvimos en el capítulo 4 o temporada 4 en su momento. Así que, además, les voy a ser honesto. Esto calza con la temática que hemos tenido. No sé si se recuerdan, en términos de historia de Battle Royale, hemos tenido el rollo que volvimos a la isla después del capítulo 1 y adelantamos la máquina del tiempo. Y actualmente, la temporada de dioses que estamos viviendo es volver a vivir el capítulo 2, temporada 2, la de Midas. No solo porque volvió Midas, literalmente, pero hay dos bandos y es todo el rollo. Es el mismo tipo de temática. Después de esa temporada vino la de Aquaman en la que se inundó la isla y hubo todo un rollo medio apocalíptico. Oh, oh. Oh, tal vez no sea agua, pero el desierto entero grande que va a quedar por el apocalipsis. Y después de la temporada de esa, hubo una temporada de Marvel casualmente. Interesante. Después de la temporada de Marvel, estos son tres banners del capítulo 2, por lo que esto sería Fortnite OG otra vez en este año. Así que parece que es la manera en la que vamos a tener otra vez esto regresando. Y esas son las temporadas 1 del capítulo 2, la temporada 2 del capítulo 2 y la temporada 3 del capítulo 2. Si funciona como la anterior ocasión, estaríamos volviendo y viendo los sucesos de eso distorsionados por la máquina del tiempo. Básicamente lo que estaríamos viviendo. Y además concluiríamos con la inundación de la isla, que es justamente el capítulo 2, temporada 3. Y eso nos llevaría al capítulo 6. Ahora, eso no es todo. Luego tenemos Fortnite Festival, que estamos todavía con Gaga y aquí en medio de lo de Avatar estaría cambiando Gaga. Lo que está bien, tiene sentido. Luego Billie Eilish sería la próxima. Una cosa importante que mucha gente ha visto decir es, si la próxima semana revelan a Billie Eilish, porque ya la próxima semana sería el próximo pase de festival. ¿Quiere decir que de fijo es real esto? No, no quiere decir eso. Sí que nos va a dar muchas teorías de, ok, esto puede ser real fuertemente. Estoy de acuerdo. Pero no lo confirma por el hecho de que ya Billie Eilish había sido súper rumorada que iba a ser la siguiente. Así que esta persona puede haberse agarrado de esto para acertar algo y que la gente les crea el resto. Muy importante no venderse ahí con eso. Ahora, lo que no entiendo es por qué la season de Billie Eilish se ve tan cortita. Porque luego la season de Metallica es larguísima, ¿verdad? Que es casi toda la temporada siguiente apocalíptica. Tal vez por el rollo apocalíptico para que calce, no lo sé. Eso es sospechoso. Bueno, en fin, luego está Scarlett G, si no me equivoco, la que estaría después de Metallica. Y luego estaría Snoop Dogg, que es muy gracioso. Por favor, gracias. La temporada de Metallica se me hace que puede ser algo muy genial temáticamente. Las skins, etcétera, que vayan a sacar con eso puede ser muy divertido y genial temáticamente. Y más porque se va por un lado muy diferente a lo que hemos hecho más pop hasta en la actualidad con las temporadas. Lo que también puede ser muy cool de ver. Eso sería bastante bueno. Y finalmente, Rocket Racing nos muestra las temáticas de las próximas temáticas que quieren agregar. Tengo que decir algo interesante de esto. Es que esta imagen que está aquí es una imagen promocional que existe actualmente de Rocket Racing. Pero ampliada. Y eso es sospechoso. Dígase, existe esta imagen, pero se corta como por aquí, creo. Y se corta aquí antes de la tercera flechita esta. ¿Por qué alguien se pondría a ampliar una imagen de Rocket Racing para que calce ahí? Porque yo sé que uno puede ampliar por la inteligencia artificial, pero... ¿Por qué alguien haría eso? Podrían usar la imagen normal y nada más acomodarla y listo. Sin que se vea estirada ni nada por el estilo. ¿Por qué hay más datos aquí de la información? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, la imagen normal es algo como esto. Algo así, de hecho, literalmente bien hecho. ¿Ven ese recuadro que hice? Y esta imagen nos muestra más cosas hacia los lados. ¿Por qué ampliarlo? Es un detalle tan específico. Y curiosamente este detalle tan específico me hace dudar fuertemente de que de pronto eso sí es real. Así que bueno, es lo que tengo que decir. Reitero que cuando uno ve este tipo de cosas, porque también hay gente que está quejándose que aquí están imágenes de los artistas y no los renders de las skins, etc. Número uno, no tiene por qué estar listo el Snoop Dogg todavía, que es una skin de octubre, puede estar todavía en proceso de terminarse de aprobar con el artista, etc. Y número dos, reitero, esto no es un documento que se supone que nadie viera, si es que es real. Esto es una cosa nada más de trabajo interno. Así que ahí lo voy a dejar. Si es que esto es real, gente, vaya año interesante que va por delante. Pero bueno, eso solo sería el inicio. Obviamente hay que vivir todas estas cosas y ver por dónde se vaya a ir al final del día. Así que espero que estén listos porque viene mucho, mucho. Nos vemos en el próximo episodio y en la próxima. Bye, bye. Chau.